El Señor los bendiga en esta preciosa hora de la tarde, apreciables hermanos y hermanas, en el nombre del Señor. Para mí ha sido un privilegio de parte de Dios de poderlos saludar de nuevamente y sobre todo de poder llegar a la intimidad de sus corazones en sus hogares. Donde quiera que ustedes se encuentran en esta preciosa hora, que Dios los bendiga, que Dios derrame sus ricas y abundantes bendiciones sobre sus vidas. Amados hermanos, yo sé que no es casualidad de que el Señor, hermano, nos tiene en este lugar con ustedes, llevándoles el mensaje de salvación a muchas vidas, sino porque el Señor así le ha placido desde lo más profundo de su corazón. Desde ya muchísimas bendiciones para todos nuestros hermanos, a nuestros hermanos también que, bueno, ya se están conectando para la gloria y la honra del Señor. Y sobre todo también bendecimos a nuestros hermanos también que se están enlazando por medio de la radio, de Jordán Radio. Dios bendiga a nuestros hermanos también, Dios bendiga también a nuestros hermanos que en esta preciosa hora, amados hermanos, el Señor nos permite de poder llegar en varios lugares, verdad, para la gloria y la honra del Señor. Y bendecimos a nuestros hermanos de Momostenango, a la audiencia de la radio Transfiguración Estéreo de Momostenango, muchísimas bendiciones. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que nos están apoyando, verdad, para que por medio de las emisoras, por medio de la radio, no solamente a través de las páginas de Facebook, sino que a través de diferentes medios es donde nosotros estamos llevando el mensaje de salvación a muchas vidas. Amén. Así que en esta preciosa hora, amados hermanos, vamos a predicar la palabra del Señor. Bueno, sin antes darles a conocer a todos nuestros hermanos que, bueno, desean comunicarse conmigo, hermanos, por más que intenten llamarme en estos momentos, yo no los voy a atender. Hay hermanos que dicen, ¿por qué la hermana no contesta cuando nosotros le llamamos? Cuando yo estoy en transmisión, hermanos, no puedo contestar llamadas de nuestros hermanos. Después de la transmisión, yo voy a estar atendiendo los amados hermanos, apoyándolos por medio de la oración. Amén. Así que en esta preciosa hora, vamos a predicar la palabra del Señor. Pero si usted siente dentro de su corazón de enviar su petición, con mucho gusto vamos a orar, vamos a interceder en el nombre de Jesús, clamando por su vida, ya que la palabra del Señor dice así, dos de vosotros, nos pusiéramos de acuerdo por algo, dice, sobre la tierra, el Señor, hermanos, va a hacer la obra. Siempre y cuando, cuando nosotros le pidamos a Él con fe, con esa seguridad, con esa convicción, con esa certeza, amados hermanos, amén. Así que muchas bendiciones para cada uno de ustedes y vamos a ver lo que el Señor tiene preparado para nosotros a través de su bendita y gloriosa palabra. Amén. Para eso, hermanos, vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Segunda de Tesalonicenses. Amados hermanos, capítulo 2, verso 1, dice la palabra del Señor. Señor, yo lo voy a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no nos dejemos mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, dice la palabra del Señor. Hoy, amados hermanos, quiero predicarte sobre la venida de Cristo. Amados hermanos, la palabra del Señor dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Pablo, hermano, exhortaba a la iglesia, a la iglesia de Tesalonicenses. Los animaba a través de la palabra. Los bendecía en otras palabras, le decía. Hermanos, decía. Hoy yo les quiero hablar acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando llegue ese momento, cuando nos vamos a reunir con Él en las bodas del Cordero, para que nosotros podamos estar con Él, para que nosotros podamos disfrutar de las bendiciones, de esa promesa que el Padre nos ha dejado diciendo que va a haber un cielo nuevo, o una tierra nueva en las cuales vamos a vivir y vamos a morar si vamos a hacer la voluntad de Dios. Pero algo sí les quiero dar a conocer. Que no nos dejemos mover fácilmente. No nos dejemos mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, dice la palabra, ni por carta, ni por carta, como si fuera nuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Por qué el apóstol Pablo le decía a la iglesia así? Que no te dejes mover fácilmente. No nos dejemos mover fácilmente, porque sabía el apóstol Pablo, hermanos, que van a venir situaciones tan difíciles, que a través de esas situaciones, el cristiano se va a dejar mover fácilmente en su modo de pensar. El Señor, hermanos, dijo a sus discípulos, mira que nadie os engañe, porque van a venir muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Si aún fuese posible, amados hermanos, aún a los escogidos, aún a aquellas personas que realmente, amados hermanos, que están, están débiles en su fe, déjame decirte, hoy es el momento, hoy es el tiempo que tú y yo, hermanos, afirmemos nuestro caminar delante, la presencia del Señor, que nada ni nadie nos mueva. hermanos, déjame decirte, porque el Señor nos dice a través de su palabra, que ya muy pronto va a venir, el Señor Jesucristo, ya está a las puertas, pero no nos dejemos mover fácilmente. Es cierto, hoy en día la palabra se está cumpliendo. hoy en día la palabra de Dios, la profecía, se está cumpliendo sobre el mundo entero. Muchas veces el hombre llega a preguntarse, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede tal situación? ¿Por qué viene esta enfermedad? ¿Por qué sucede lo que sucede sobre el mundo entero? No es casualidad, sino porque está escrita en la palabra de Dios. La profecía se está cumpliendo. Que hay muchos cristianos que no están firmes en su fe, se están dejando mover fácilmente. El enemigo los está arrastrando. El enemigo los está cegando la visión. Por eso el Señor dice, amados hermanos, mi pueblo tiene ojos, pero no ve. Mi pueblo tiene oídos, pero se hace de los oídos sordos y no quiere escuchar mi palabra. Hermanos, si Pablo dijo, si Pablo habló con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, hoy en tiempo es necesario que tenemos que procurar por nuestra vida espiritual. no nos dejemos mover fácilmente. Porque hoy en día, amados hermanos, se están levantando muchos falsos profetas. se están levantando personas, se están levantando personas, engañando a otras personas, diciendo, amados hermanos, yo soy el Cristo. y muchas veces por la falta de confianza en el Padre, ¿sabe qué es lo que el hombre hace? El hombre dice, yo me voy con tal sultano, yo me voy con tal persona, también gano, porque ahí con esa persona se hace milagros. Allí con esa persona, esa persona ora por los enfermos y se sana. No es el hombre que sana, sino es el poder de Cristo. Pero muchas personas están siendo engañados. Hoy te quiero decir, amado hermano, no nos dejemos mover fácilmente. No nos dejemos engañar. Cristo le dijo a sus discípulos, no te dejes engañar, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis rumores de guerra, pero el Señor dijo, mas no os conturbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, porque se levantará nación contra nación. Escuche bien. Hoy en día se está viendo. se levantará nación contra nación, reino contra reino. Entre ellos mismos se van a pelear. Habrá hambre. Un día, amados hermanos, un día todo esto se va a terminar. La Biblia dice, habrá pestes, que hoy en día estamos viendo. habrá enfermedades. Como hoy en día se está escuchando de esta enfermedad, pero no te dejes mover fácilmente. No pierdas tu fe, no pierdas tu confianza en el Señor, sino cada día le digas al Padre, Padre, aumentame la fe, Señor. Como un día los discípulos llegaron a decirle al Señor, Señor, aumentame la fe, sabiendo que los discípulos se estaban debilitando. Si quizás tú te estás debilitando, quizás has dejado de confiar en Él, quizás has dejado de hacer la voluntad del Padre. Hoy te quiero decir, amado hermano y amigo, que me estás viendo, que me estás escuchando en diferentes lugares. Yo no sé quién eres, no sé cómo te llamas, pero hoy el Padre te dice, no te dejes mover fácilmente, ni llegas a conturbar y te dice la palabra. Aleluya. No te dejes mover fácilmente. Pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, en el autor y consumador de la fe. No es tiempo, hermanos, de mirar atrás. La Biblia dice, si alguno retrocediere, no agradará mi alma, mas usted y yo nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino nosotros somos los que vamos avanzando, dice la Biblia, para perseveración de nuestra alma, en otras palabras, perseverando para buscar, para obtener nuestra salvación. Es que para tener la salvación hay que pagar un precio. Para recibir esa salvación hay que pagar un precio. Hermanos, servirle a Cristo Jesús no es fácil. No es fácil, pero tampoco es imposible. No es tiempo de que mires atrás. Jesús dijo que todo aquel que le tiene que seguir a Jesús, todo aquel que me quiera seguir, dijo el Señor. Ninguno que poniendo su pie en el arrado es apto para volver atrás, entrará en el reino de los cielos. Nosotros hermanos no somos de los que retrocedemos. Nosotros hermanos no somos los que nos quedamos ahí estancados. Es tiempo de seguir adelante. Es tiempo de seguir avanzando. Es tiempo de seguirle pidiendo al Señor día con día misericordia a Él. Es tiempo de decirle al Padre, Padre, ayúdame a hacer tu voluntad. Que no sea yo, Señor, uno de los llamados, Padre, sino que sea yo uno de los escogidos. Porque déjame decirte que muchos son llamados para participar en el reino de los cielos, pero son pocos aquellos a quienes el Padre escoge. Y ¿sabe por qué son pocos? Porque son aquellas personas que no se retroceden, son aquellas personas que no se están dejando mover fácilmente, sino día con día están haciendo la voluntad de Dios. Hermano, hagamos la voluntad del Padre. No nos dejemos mover fácilmente. No nos dejemos mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Es que el Señor solamente quiere tu corazón. Así como tú estás siguiendo en el pecado, eso Dios le agrada, pues mentira de Satanás. Si el apóstol Pablo nos dice a través de la palabra del Señor, que no nos dejemos mover fácilmente de vuestro modo de pensar, es que el Señor nos dice, hermanos, que no prestamos atención a lo que el hombre dice, porque el hombre nos puede engañar. Mejor, hermanos, para que no seamos engañados, debemos de descudriñar las sagradas escrituras. Él dijo en su palabra, descudriñar las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. A través de la palabra del Señor, descudriñando su palabra, el Padre nos enseñará cómo nosotros debemos de vivir, cómo nosotros tenemos que actuar delante de su presencia y servirle a Él con todo nuestro corazón. La Biblia dice, hermanos, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro espíritu, alma, cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y fiel es el que os llama, el cual también lo hará, dice la palabra. Escuche, no te dejes engañar fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, dice, ni por espíritu, ni por palabra. Ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, dice. Hermanos, para que usted ni yo podamos ser engañados, es tiempo de descudriñar la palabra del Señor, porque se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. Engañarán a muchos, dice la palabra. Y sabe, hoy en día, hoy en tiempo, hermanos, el Señor quiere una iglesia santa para muchos de nuestros hermanos que no les gusta que nos hablen de santidad. Hay muchos que dicen, no, es que a mí no me gusta tal hermano, tal predicador, tal predicadora, habla de santidad, habla, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué el varón y a la mujer no le gusta que cuando el Señor nos habla de santidad? Es porque nos están dando en nuestra vida. Ay, a mí como me gusta que este hermano, como predica, ¿sabes por qué? Porque está hablando de bendición para tu vida. Déjame decirte, muchos buscan la bendición, pero lo que menos hacen es vivir una vida de santidad delante de la presencia de Dios. Cuando tú vives una vida de santidad, escucha bien, cuando tú y yo vivamos una vida de santidad, la bendición del Padre va a estar sobre nuestras vidas. Ay hermanos, no hay necesidad que nosotros hagamos cuantas cosas para buscar la bendición de Dios, sino que el mismo Padre dijo que el bien y la misericordia te van a seguir te van a seguir todos los días de tu vida. Te van a seguir, dice la palabra del Señor. Amado hermano, no te dejes engañar ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, dice la palabra del Señor, porque la venida de Cristo está cerca. O mi alma alaba y bendice el nombre del Señor, porque la venida de Cristo, porque el día del Señor está cerca. Nos damos cuenta que la profecía se está cumpliendo, hermanos. Se está cumpliendo en nuestras vidas. Pero usted y yo que tenemos oído para escuchar la palabra de Dios, escuchémosla. Escuchemos la palabra del Padre para nosotros. Apocalipsis capítulo 1 verso 3 dice, bienaventurado, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía, escuche, y guardan las cosas que en ellas está escrita, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado el que oye y el que lee la palabra de esta profecía, hermano, si tú tienes esa bendición de poder leer la palabra y guardas las palabras que están en esta profecía, porque el tiempo está cerca, dice el Señor, eres bienaventurado, bienaventurado, pero si dices dentro de tu corazón, es que hermana, yo no puedo leer, pero la Biblia dice que bienaventurado los que oyen la palabra de esta profecía, porque el tiempo está cerca, el tiempo está cerca, amados hermanos, es tiempo que nos levantemos en el nombre de Jesús, ya no es tiempo de dormir, hermanos, espiritualmente, ya no es tiempo hermanos, de ver lo que el otro hermano hace, no es porque tal hermano hace esto, yo ya no, ya no busco al Señor, yo ya no le sirvo, deja de ver lo que está haciendo el otro hermano, él no te va a salvar, la Biblia dice un ciego no puede guiar a otro ciego, porque si él se va al baraco solamente porque tú lo ves, y solamente porque tú pones tu mirada, de igual forma vas a ir a caer en un barranco, mejor pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de esta tierra, el hombre no te puede salvar, la mujer no te puede salvar, el único que tiene poder para salvar nuestra alma es Cristo Jesús, que por medio de él fue que él era su sangre, la cruz del Calvario entregó su vida por medio de él es que nosotros tenemos una salvación que dice la palabra del Señor que no nos costó ningún precio, únicamente amados hermanos, no, a nosotros no nos costó una cierta cantidad, únicamente lo que había costado fue precio de sangre, aleluya, valora lo que el Padre te ha dado, valora hermano, sirvámosle al Señor con todo nuestro corazón, hermanos, el Señor dijo en su palabra a través del profeta amos, capítulo 8 verso 11 dice que vendrán días vendrán días de hambre sed de oír palabra de Dios irán en lugares tras lugares queriendo escuchar palabra de Dios pero no lo hay hoy en día las iglesias están cerradas congregaciones y sabes por qué amado hermano porque el Señor nos está hablando a través de su palabra y el Señor nos dice no es tiempo de estar con los brazos cruzados hay muchos hay muchos hermanos que están paralizados espiritualmente hay muchos hermanos que no quieren buscar a Dios solamente buscan a Dios que cuando se presenta momentos difíciles hacia sus vidas ahí están buscando al Señor como si fuese un bombero pero escucha lo que el Padre nos dice amado hermano este mensaje es para ti donde quiera que me estás viendo hebreos capítulo capítulo 12 verso 12 dice la palabra del Señor aleluya por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas está hablando espiritualmente hay muchas vidas hay muchos que se dicen ser llamados cristianos pero no viven y no hacen la voluntad de Dios viven como quieren a su manera hermanos no podemos servir a dos señores no podemos servirle al mundo y servirle a Dios no podemos servirle ni a la riqueza ni a Dios al mismo tiempo porque la Biblia dice amarás al uno y aborecerás al otro o menospreciarás al uno menospreciarás al uno y aborecerás al otro no se puede pero el Señor dice por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas hace sendas derechas para vuestros pies porque el ocuco no salga del camino sino que seas sanado quizás te has debilitado espiritualmente quizás has dejado de confiar en el Señor quizás estás poniendo tu mirada en otras cosas quizás en ti no hay ese deseo amado hermano quizás en ti no hay ese deseo de doblegarte delante de la presencia de Dios hoy el Padre te dice es tiempo que levanta tus manos es tiempo que levanta tus manos caídas y tus rodillas paralizadas tus rodillas que no se quieren doblegar delante de la presencia del Padre el Señor te dice de sí dice la palabra del Señor por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas que allí donde tú estás levanta levanta tus manos levanta tus manos ya no hay ya no hay en ti ese deseo de orar delante la presencia del Señor y quizás dices es que para hablar con Dios es saburido que dice que es saburido no vivas no vivas una vida de rutina no vivas una vida de religiosidad ya no es tiempo de ser religiosos hermanos ya Cristo pronto viene ya no es tiempo de vivir una vida de costumbre hoy en tiempo el Padre está buscando está buscando adoradores que le adoran en espíritu y en verdad no está buscando a un pueblo que solamente le adore de labios sino Dios está buscando a un pueblo que le adore en espíritu y en verdad es tiempo que levantas tus manos es tiempo de que afirmas tus rodillas paralizadas y dice la palabra del Señor y hace sendas de rechas en otras palabras pedile misericordia a Dios si le has fallado quizás lo que has hecho lo has hecho por ignorancia o quizás lo hiciste con todo tu conocimiento pero hoy el Padre te dice hoy yo ya no me voy a acordar más de tus pecados tus pecados lo voy a echar más al fondo del mar ya no me voy a acordar más hacer sendas de rechas para vuestros pies para que lo cojo no salga del camino sino que sea sanado hoy Dios quiere sanarte amado hermano hoy quiere sanar tu corazón quizás te sientes caído escucha te sientes sin fuerzas quizás muchas veces sientes que tu autoestima está hasta el suelo y por más que tratas de levantarte no lo puedes hacer porque muchas veces Satanás déjame decirte muchas veces Satanás nos quiere pisotear pero cuando confiamos en el nombre de Jesús y tomamos fuerza tomamos autoridad toda obra del enemigo es cancelado a través de su santo espíritu amado hermano el Padre está dispuesto para sanar tu corazón el Padre está dispuesto para levantarte donde tú te encuentras en esta hora quizás has dejado de servirle al Señor quizás has dejado de orar quizás has dejado de tener esa comunicación con el Padre si no quieres saber nada de Él hoy el Señor te dice vuelve vuelve a mi redil recuerda que tengo contra ti que has dejado tu primer amor hermano ya no es tiempo de vivir una vida acomodada es tiempo de volver a los caminos del Señor es tiempo de levantar nuestras manos hacia su presencia es tiempo de doblegarnos delante la presencia del Señor y reconocer amado hermano donde dice su palabra que delante la presencia de Dios se doblará toda rodilla y toda lengua confíense que Jesucristo es el Hijo de Dios que Él es el Señor de señores Él es el Rey de Reyes Él es el Alfa la Omega el principio y el fin Él es el Dios que no cambia Él es el Dios que sigue siendo el mismo hermanos que sigue siendo el mismo dice su palabra Él quiere hacer cosas grandes en tu vida seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá el Señor levántate amado hermano y pelea la buena batalla de la fe pelea pelea por tu salvación pelea por tu salvación la Biblia dice que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo en los últimos días nosotros los cristianos hermanos debemos de estar muy preparados para estar enfrentando un agobiante y torrente en piedad debemos de estar preparados como escucha lo que dice la palabra del Señor con esta palabra yo quiero terminar en el libro de primera de Pedro capítulo 4 verso 7 dice la palabra del Señor aleluya más el fin de todas las cosas se acerca ser pues sobrios y velad en la oración dice la palabra vamos a enfrentar muchas cosas muchas cosas la Biblia dice hermanos que esto solamente es el principio de todo esto es el principio de todo lo que se está aconteciendo en este mundo de las señales en las cuales nos advierte que Jesucristo está a las puertas pero el fin de todo esto dice la palabra más el fin de todas las cosas se acerca se pues sobrio hermano debemos de ser sobrios y velar es tiempo de velar y llorar dice la palabra del Señor hermano el Señor nos está dando tiempo el Señor nos está dando tiempo para firmar nuestra vida Él no quiere hermanos que nadie se pierda sino que todos procedamos a un nuevo arrepentimiento dice su palabra si le has fallado a Dios es tiempo de que vuelvas a Él si has dejado de llorar levántate fortalécete en el poder del Espíritu Santo fortalécete en su poder fortalécete en su presencia ahí donde tú estás el Espíritu Santo se quiere derramar sobre tu vida ahí donde tú te encuentras el Padre quiere ministrar tu corazón Él quiere ministrar tu vida solamente déjate tocar por el Espíritu Santo hermano si este mensaje ha llegado a tu corazón si este mensaje ha hablado a tu vida el Señor dice a través de su palabra si oyes hoy mi voz no endurezcas tu corazón si tú escuchaste el mensaje de salvación para tu vida no hagas duro tu corazón levántate recapacita recapacita que sin Dios tú no puedes hacer nada el dinero no te va a salvar tu familia no te va a salvar quizás amado hermano tu esposa ora constantemente y dice no porque mi esposa ora mi esposa busca de Dios por medio de ella me voy a salvar no es tiempo que te levantes busca al Señor la salvación es individual en aquí yo estoy en la puerta dice el Señor y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré con él y cenaré con él y él conmigo dice su palabra yo quiero hacer una invitación para todos nuestros hermanos que en esta preciosa hora toma la decisión de reconciliarse con el Señor hermano no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy ya deja de hacer lo malo ya deja de hacer las cosas que al Señor le desagrada el Padre hermano no solamente tiene preparado grandes bendiciones para tu vida sino que el Padre tiene preparado una salvación y vida eterna para ti amado amigo que quizás tú aún no has entregado tu vida a Cristo Jesús la religión nos salva la religión nos salva lo único que salva es Cristo Jesús el Evangelio hermano no es religión el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en el cree el Evangelio es poder de Dios si el Evangelio es poder de Dios el tiene poder para sanarte el tiene poder para transformar para cambiar tu vida para sanarte levantarte de esa cama y llenarte de cuantas bendiciones eso lo que hace el Evangelio el Evangelio cambia el Evangelio transforma vidas aleluya el Evangelio hermanos es poder de Dios para salvación a todo aquel que en el cree dice su palabra hoy quiero orar unos momentos contigo amado hermano quiero orar unos momentos por tu vida por tu vida en esta preciosa hora habrá un valiente que quiera reconciliarse con el Señor habrá un valiente que quiera entregar su vida a Cristo Jesús en esta hora si no lo hay yo quiero orar por ti en esta preciosa hora tú que escuchaste la palabra del Señor bendito Dios y Padre celestial en esta preciosa hora gracias Señor te damos Señor porque tú has hablado Padre a nuestras vidas a través de tu palabra al hijo a que tú amalo coringe lo disciplinas Padre mío es que tú no quieres que nadie se pierda Señor sino que todos procedamos a un nuevo arrepentimiento Padre ayúdanos a mejorar nuestros caminos y nuestras obras ayúdanos Padre a ser tu voluntad Espíritu Santo Señor yo vengo clamando Padre sobre la vida de cada uno de tus hijos Espíritu Santo de Dios llega Señor a ministrar cada vida llega Señor a ministrar cada corazón en el nombre de tu hijo amado Jesús Jesucristo Señor Señor no a nosotros la gloria no a nosotros sino a tu nombre Padre sea dada la gloria la honra la alabanza y la adoración no hay no por obra dice tu palabra Padre para que nadie se lo riega porque somos hechuras tuyas Señor creadas en Cristo Jesús tú nos creaste Padre a través de tu Santo Espíritu Padre en esta preciosa hora Señor clamamos sobre la vía mi hermana Verónica Señor en el nombre de tu hijo amado Jesucristo clamamos Padre por sanidad Señor tú ya te llevaste las enfermedades las dolencias Señor y por tus llagas Padre bendito somos sanados yo bendigo Señor a tu hija a sus hijos a su familia a su casa Señor clamamos por la familia de mi hermana reina Señor Espíritu Santo tú vas a tocar los corazones de tus hijos tú vas a tocar el corazón de la familia de mi hermana reina Padre vas a quitar Señor ese corazón ese corazón de piedra y vas a poner un corazón de carne Señor pondrás tu espíritu en ellos Padre oramos sobre la hermana Rosa por su vida espiritual Espíritu Santo te necesitamos Señor día con día fortalece fortalece tu hija Rosa día con día Señor dale cada día ese poder y esa autoridad en ella Señor tu santo Espíritu para que puedas seguir avanzando clamamos Señor sobre la vida mi hermana Aurelia Padre en el nombre de Jesús por la vida Señor de mi hermana Joana Padre de la gloria la vida Señor de mi hermano Roberto en el nombre de Jesús Espíritu Santo de misericordia la vida mi hermana Carolina Padre por toda su familia guárdalo Señor y a los prosperar ahora Espíritu Santo clamamos Padre sobre la vida mi hermana Santa por la vida de toda su familia y Padre allá en Argentina Espíritu Santo Señor donde quiera que tu pueblo se encuentre Padre visítalos llénalos tócalos ministralos consuélalos Padre bendigo la vida mi hermano Freddy la vida Señor de mi hermana Karen Señor mi hermana Rebeca en el nombre de Jesús Espíritu Santo tu palabra Señor dice deleítate a sí mismo Jehová y él te concederá la vida de tu corazón cada petición que tus hijos tienen Padre te lo ponemos en tus manos eres el Dios que responde eres el Dios que escucha nuestro clamor precioso Espíritu Santo oramos por la vida mi hermano José desde Florida Padre en el nombre de Jesús la vida mi hermano Julio Padre la vida Señor de mi hermana Alejandra Padre la vida Señor de Tomás la vida de Rigo Señor la vida de Mateo Espíritu Santo la vida Padre mi hermana ya que en el nombre de Jesús la vida Señor de mi hermana Verónica Espíritu Santo oramos Señor Padre tu hija Señor clama tu palabra Padre dice si mi pueblo se humillara si mi pueblo se humillara yo sé que hay vidas que están clamadas está clamando delante de tu presencia Padre hoy nos unimos Señor clamando por tu pueblo clamando por aquellos Señor que están en los hospitales Señor aquellos que están en las cárceles Espíritu Santo clamamos por aquellos matrimonios Padre destruidos donde ha llegado Padre la separación donde ha llegado Señor el adulterio donde ha llegado Señor el espíritu de celos Padre en el nombre de Jesús restaura cada vida Señor restaura cada matrimonio oramos Señor por aquellos Padres de las Ciel que aún no han llegado Señor al conocimiento tuyo siga tocando Padre oramos Señor bendito por la familia Señor de mi hermana María oramos Señor sobre la vida mi hermano Leonor oramos Padre sobre la vida mi hermano Romeo Padre te pedimos esta oración en el nombre de Jesús tu palabra Señor dice que todo lo que nosotros confesamos con nuestra boca así será hecho Señor me uno a la necesidad de mi hermana Lupita me uno a la necesidad Señor de toda su familia que están pasando un proceso con su hijo Padre Señor tu palabra dice que bien aventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido todo recibirá la corona de vida dice tu palabra oramos Señor por la vida mi hermana Elisa por la vida de su hermano Señor te pedimos Señor que hagas un milagro sobre la vida de este varón Padre que se encuentra en la cárcel en el nombre de Jesús Padre él va a salir Señor y va a testificar tus grandezas en el nombre de Jesús oramos Padre sobre la vida mi hermana Estela sobre la vida Padre de su esposo en el nombre de tu hijo amado y precioso Espíritu Santo gracias Señor y te damos Espíritu de Dios porque tú nos das esa bendición de poder clamar delante de tu presencia podernos Señor acercarnos ante el trono de tu gracia Padre Espíritu Santo Hijo de Dios Hijo de David intercede por nosotros intercede Padre por tu pueblo Espíritu Santo intercede mi amado Jesús por el matrimonio de mi hermana Griselda Señor te pedimos restauración ayuda a la Padre cuando ella se sienta débil te pido Señor que le des fuerza dale fuerzas como las del búfalo Padre ella va a esperar en ti Señor nosotros los que esperamos en ti Señor no seremos avergonzados sino que tú nos levantarás nos llevarás de gloria en gloria nos llevarás de victoria en victoria Padre celestial en el nombre de Jesús en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo por la vida de mi hermano Señor Arnoldo la vida de mi hermano Roberto Señor te pido Señor que tengas misericordia dale Señor esa fortaleza que necesita tu Hijo te pedimos Señor por todo tu pueblo un amor eterno Padre nos has amado por cuanto has prolongado sobre nosotros tu misericordia gracias gracias Señor porque tu diedra nos ha sostenido si estamos de pies por tu gracia si estamos donde estamos ahora señores por tu misericordia Padre ayúdanos a pelear la buena batalla de la fe y echar mano Padre para la vida eterna en el nombre de Jesús bendigo Señor a tus hijos bendigo Señor a tus hijos en esta preciosa hoy en el nombre de Jesús bendito y alabado es tu nombre para siempre Señor aleluya y bien amados hermanos y hermanas que bendición es poder platicar unos momentos con el Señor con nuestro Padre celestial realmente es una grande bendición del Señor y realmente amados hermanos usted que tiene esa dicha yo realmente los animo sigamos adelante en los caminos del Señor no nos dejemos mover fácilmente sino esforcémonos día con día clamando orando ser sobrios delante la presencia del Señor amén así que en esta preciosa hora estuvo con ustedes su hermana y amiga en Cristo Jesús Paula si así es si no lo permite estaremos con ustedes la próxima semana mientras tanto que la paz de Dios reine y gobierne en cada corazón bendiciones hermanos hasta pronto amén y amén